Yo soy Andrea Calle, estamos aquí desde CFI 8 y tengo el placer de estar con Oscar Delgado que acaba de ganar una pelea tal y como lo predijo por tiqueo en el primer asalto. Bueno, llévanos por lo que pasó. Bueno, la pelea empezó con la campana, no, el contrincante fue muy duro, yo sabía que él iba a ser largo, pero no tan larguilucho y por eso tuve que estar un poco pegado y expuesto a las rodillas y salí camorreado, pero no importa, arriba como decíamos. Bueno, el doctor fue, obviamente el referee paró, ¿qué fue lo que pasó? Porque obviamente fue más que eso, fue más que el intercambio de patadas y de puños. Sí, desafortunadamente cuando le pararon la pelea, el doctor lo revisó y tiene la mandíbula rota, o sea, lo que yo la rompí una de las dos. Bueno, también estaban diciendo que parecía que le habías metido el dedo en el ojo, ¿hubo algo de eso? No, 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 yo pego con las manos cerradas, yo no tiro abierto y por eso lo que le dio fue un golpe. Lo que sí sé fue que fue más duro de lo que pensé, pero nunca con la mano abierta y tratando de pegarle al ojo nunca. Bueno, ahorita Oscar, vienes obviamente de una SL, mejorando tu trayectoria, ¿ahora qué viene para vos? Supuestamente, hoy sí ganaba, George me daba un título para la próxima, veamos, yo no pido las peleas, a mí la que me dan yo cojo, lo que venga viene. Bueno, y obviamente cuéntanos un poquito del entrenamiento que has tenido con MMA Masters, que hemos visto que has mejorado muchísimo y obviamente vemos los resultados. No, no, si el entrenamiento en MMA Masters es de noche y día comparado a todo el mundo, nadie entrena más fuerte, ni tan duro, ni tan seguido como lo hacemos nosotros. Es un núcleo familiar que nadie lo tumba. Gracias a ustedes por siempre tenerme y un beso y un saludo a todos mis fans y al Octágano, gracias. El Octácono. Para los más recientes sucesos de las artes marciales mixtas, visita eloctágono.com Noticias, resultados, entrevistas, cobertura de eventos en vivo, podcast y cápsulas de video. Todo esto y mucho más en tu idioma español. Todo lo que quieres saber de las artes marciales mixtas, las puedes encontrar aquí en eloctágono.com. La fuente número uno, dedicada 100% a las artes marciales mixtas y en tu idioma español. Visítanos en eloctágono.com. Gracias por ver el video. Gracias.